Esta impresionante obra de la ingeniería estuvo recientemente en Puerto Plata y fue todo un acontecimiento. En este video te explico por qué llamó tanto la atención. Este es el Odyssey of the Seas, un impresionante crucero propiedad de Royal Caribbean. En servicio desde el 2021 es uno de los barcos más nuevos de la naviera Royal Caribbean. Junto a su buque hermano Spectrum of the Seas forman parte de la clase Quantum Ultra. Esta embarcación cuenta con unos 348 metros de eslora por 41 metros de manga y 16 de cubierta. Este hotel flotante tiene capacidad para alojar unos 4.805 pasajeros. Esto sin contar los 1.551 tripulantes de la embarcación. Cuenta con 2.137 camarotes. En la actualidad el Odyssey of the Seas junto a su hermano Spectrum of the Seas ocupan la décima posición en el ranking de los barcos más grandes del mundo. Es la embarcación de mayor envergadura que ha recibido la provincia de Puerto Plata en toda su historia. El Odyssey of the Seas ofrece experiencias memorables entre las que destacan la subida a la famosa cápsula North Star que desde una altura de 90 metros muestra una vista a 360 grados. Tomando en cuenta las características y especificaciones de esta impresionante embarcación no cabe duda del por qué llamó tanto la atención a los puerto plateños. Esto sumado al gran entusiasmo que se vive en la provincia del norte por el relanzamiento del turismo en esa ciudad. A continuación te dejo con el ranking de las 10 embarcaciones más grandes del mundo. Número 10. Spectrum of the Seas de Royal Caribbean. Número 9. MSC Bellissima de MSC Cruceros. Número 8. Costa Toscana de Costa Cruceros. Número 7. Carnival Mardi Gras de Carnival Cruise Line. Número 6. Los Buques Gemelos MSC Virtuosa y MSC Grandiosa de MSC Cruceros. Número 5. Carnival Celebration de Carnival Cruise Line. Número 4. Costa Esmeralda de Costa Cruceros. Número 3. Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Número 2. El Harmony of the Seas de Royal Caribbean. Y el puesto número 1. Symphony of the Seas de Royal Caribbean. Número 4. El Harmony of the Seas de Royal Caribbean.